Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean al unboxing o lo que fue el unboxing del mouse Este es un video dedicado para aqui un comentario que acabo de ver para un amigo un suscriptor que se llama Ryukbyoth Vale este bueno pues amigo Ryukbyoth veo que te interesa bastante el mouse Te recomiendo que si lo vas a comprar ya lo compres porque Aparte de que es muy barato el mouse realmente se estan acabando super rapido super super rapido Creo que ya nada mas hay en disposicion 50 y como te habia dicho en el metro chilpancingo es lo mas cercano que lo encontre Entonces pues bueno me dijiste como hiciste que funcionara lo que pasa es que al momento yo de sacar el mouse Lo que hice fue presionar todos los botones para sentir que tambien hacian clic no mas que nada Entonces lo que yo hice fue presionar el boton de hasta aca Este este de aca El de la izquierda inferior Izquierda inferior Inferior izquierda Este de aqui Y lo que hace este clic Es bloquear los dos clics No importa yo que haga Alli en la pantalla no pasa nada Lo estoy presionando Y no pasa nada Esto es para bloquearlo Para que no Por si tienes que comer algo o lo que sea Y estas viendo dices no pues le voy a Que tal si le pico por error Y pum se quita Entonces eso es lo que hace Bloquea el clic Lo vuelvo a presionar Y ya normalmente vuelve a funcionar Eso es una de las ventajas de esto Miren ahi se ve el mouse Y ahi esta otra vez normal El video y todo Pero si yo le presiono ese boton Este le pico aqui Estoy haciendo clic Y no pasa absolutamente nada Vale Ese es como un bloqueo de los clics Esta bastante padre Tiene su ruedita con clic tambien Lo mismo Como puedes ver pues ahi esta Es la ruedita Ahi esta el mouse normal El puntero perdon Este Estos son para cambiar las paginas Como A que me refiero con eso Cambiar paginas Pues es sencillisimo Es para regresar Y avanzar Cuando estas en internet O lo puedes configurar Para tus activables En league of legends Vale Eso ya seria Ehh Mas adelante Pues que tu lo descubras Poco a poco Como funciona Y este de aqui El botoncito de la Ehh Lo que seria Inferior derecha Este de aqui Es para el rapid fire Cuando juegas Juegos de shooter Como puedes ver El mouse Prende Y bueno Se apaga Prende y se apaga Pero en la foto La teniamos de color verde Aqui esta en color blanco Como cambias esto Pues con el dpi O la velocidad del mouse Que son estos dos botones Y va cambiando Ahi es un poco mas bajo La sensibilidad del Del raton Vale Le vuelves a picar Uy Y sale verde Le vuelves a picar Y sale rojo Osea Esta bastante Bastante padre El mouse Y bueno Ya Ahi viene El unboxing Lo que seria El nombre del mouse Lo encuentras En mercado libre Porque realmente Este tipo de mouse Es muy Muy Pero muy Exageradamente Muy dificil De encontrar En cualquier lado Es un mouse japonese Y esta muy Muy OP La verdad Y bueno Pues hasta aqui Te dejo el video Nada mas es para que Te hayas informado Un poco De como esta El cable Pues bueno Rapidisimo El cable Esta cubierto Por tela Como cable De esos audifonos Antiguos De esos que No me rompo Ni a madres No Digo Si le pones una tijera Obviamente Si se rompe Pero bueno Asi mientras No verdad No se rompe El cable Por dentro Ni nada Porque esta super Super duro Esta madre Y bueno Espero que te haya gustado Nos vemos en la proxima Bye bye